¡Hola mis amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para esta receta de birria y quesavirrias mejor que nunca? ¿Sí? ¡Pues vénganse! Vamos a comenzar por sacar la olla más perrona que tenga en su casa, la más grande. No importa que esté bien usada como la mía. Le vamos a poner agua aproximadamente a la mitad de la olla. Le vamos a poner una cabeza de ajos completa. Solamente le cortan la parte de arriba. También le vamos a poner una cebolla entera. Solamente con un cuchillo le vamos a dar así unos piquetitos para que saque todo el sabor. Le agregamos dos hojas de laurel y vamos a esperar hasta que el agua empiece a hervir. Mientras tanto les voy a mostrar la carne que vamos a usar. Es carne de res. Aquí tengo 10 millos que ya lo tengo cortado así en trozos grandecitos. También le voy a poner chambarete o carne para caldo. Como ustedes la conozcan es este corte redondo con este huesito aquí. Y también le voy a poner costilla de res. Miren. Estos dos pedacitos de costilla. O le pueden poner costilla cargada. La costilla cargada es un huesito como esto pero trae más carne. Aquí lo importante es ponerle algo de huesito para que esta birria quede bien rica. Y la cantidad de todo esto son como 8 libras que serían como unos 4 kilos. Ahora lo que voy a hacer es llevarla a darle una buena enjuagada. Ya que el agua está hirviendo vamos a empezar a poner la carne. En la cajita de información les dejo las cantidades exactas de cuánta cantidad estoy usando de cada corte. Esperamos que la carne se coza por una hora y media y ya si suelta la impureza pues se la van quitando. Necesitamos de 18 a 20 chiles guajillos, 2 chiles anchos y yo le voy a poner 10 chiles de árbol pero esto va a ser completamente opcional si no quieren que vaya a picar. Aunque realmente con esos chiles no pica solamente es para darle más sabor o simplemente le pueden poner unos 4. Y los chiles ya los tengo limpios sin el rabito y la semilla. Y como estos chiles no los vamos a lavar con un trapito húmedo de cocina hay que limpiarlos. Así que el trapo esté húmedo y hay que darles una pasadita para quitarles la tierrita. Miren así. Yo ya tengo todos los chiles listos. Y las especias que le vamos a agregar a los chiles son media cucharadita de comino entero, 10 pimientas gorda o pimienta bola, 12 pimientas negras, 5 clavos de olor, una hojita de laurel, media cucharadita de tomillo, una cucharada de orégano, una cucharada de ajoncoli tostado. Así ya lo encuentran. Si no lo pueden tostar un poquito en un sartén y un pedacito de canela, 5 dientes de ajo. Si no les gusta mucho el ajo por lo menos le pueden poner 3. Sal al gusto, un cuadrito de consomé de caldo de res y le vamos a poner jengibre o jengibre como usted le diga. De eso van a ocupar un pedacito de unos 2 centímetros. Le quitan la cascarita pero yo aquí lo tengo en pasta y le estoy poniendo más o menos una media cucharada. Y ya de último una cucharada de vinagre blanco y también la mitad de una tableta de chocolate. Esa tableta es de 90 gramos, solamente la mitad. Ahora en un sartén vamos a ponerle un poco de aceite. Tengo la estufa a temperatura media para que los chiles no se vayan a quemar y solamente vamos a ir poniéndolos, dándoles una pasadita. No los dejen mucho tiempo porque recuerden que si estos chiles se queman pues va a quedar todo amargo y todo lo que hicimos pues no va a servir para nada porque los chiles va a hacer que la birria quede bien amargosa. Así de amargosa como las suegras, nada, nada, se crean. Solamente una pasadita. En cuanto el chilito cambie de color y lo vamos sacando. Este paso lo pueden omitir y simplemente poner los chiles a cocer por 10 minutos pero créanme que esto hace que le dé otro sabor mucho más rico. Miren, ya que los chiles están listos, les vamos a poner agua, pero agua bien caliente. Voy a regresar los chiles que ya había sacado. De agua pónganle más o menos hasta donde tapen los chiles. Miren, ven cómo quedan los chiles, cambian de color pero no quedaron quemados. Ahora vamos a poner todas las especias que ya les había mostrado anteriormente, excepto por el jengibre y el vinagre blanco. Los ajos, el chocolate, le voy a agregar una cucharada de sal y el cuadrito de consomé de caldo de res. La estufa a este punto, ya que agregamos todas las especias, le vamos a apagar. Vamos a tapar nuestra cacerola y vamos a dejar que esto aquí repose por unos 20 a 25 minutos. Y recuerden, ya con la estufa apagada. Ya pasaron los 25 minutos, vamos a poner los chiles con todas las especias en el vaso de la licuadora. Le agregamos la cucharada de vinagre y el jengibre también. Si lo creen necesario, le pueden poner más agua o caldo donde se está cociendo la carne para ayudar a la licuadora a licuar mejor. Ya pasó la hora y media, casi dos horas. Ahora sí, vamos a sacarle la cebolla, la cabeza de ajos. Y si encuentran las hojas de laurel, también las pueden sacar. Ahora vamos a agregar nuestro chile, que ya lo tengo bien licuadito. Lo dejé un buen rato licuando, pero como quiera lo vamos a colar. Le vamos a poner agua caliente al vaso de la licuadora para ayudar a colar mejor y también para que salga el restante. Si ustedes creen que le falta más líquido a su birria, le pueden poner más agua, pero que sea agua caliente, no le pongan agua fría. Le voy a agregar más sal porque recuerden que no le hemos puesto sal a la carne, solamente le pusimos al chile. Y ya dejamos que esto se cosa por una hora o más de una hora, depende, hasta que la carne ya esté blandita. Ya que empieza a hervir, igual la pueden probar de sal. Si le falta, pues le ponen un poquito más. La pueden tapar, pero la dejan así, miren, un poquito destapadita en la orillita. Amigos, pues esta birria ya está lista. La carne ya está bien blandita. La mía se tardó como unas tres horas, más o menos. Miren ahí, las costillas, el huesito ya se está saliendo. Solamente le puse un poquito más de sal, está buenísima. A pesar que le puse los 10 chiles de árbol, no picó para nada, 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 no picó nada. Y la grasa que queda aquí, la pueden sacar para hacer los tacos o simplemente ir metiendo la tortilla adentro del consomé, como a usted se le haga mejor. Vamos a empezar a picar la carne. Como está bien suavecita, es bien fácil, miren, solita se va deshaciendo. Ya que tengan la carne bien picadita, hay que ponerle consomé. Esto es para que la carne no esté seca, que esté jugosita, bien hidratada. Ahora en un sartén o en un comar le vamos a poner un poquito de aceite. Yo metí las tortillas al consomé y vamos a ponerlas. Ustedes deciden si quieren hacer los tacos de una sola tortilla o los quieren hacer dobles, como los tacos pecadores que hicimos en el primer video de birria. Yo sí los voy a hacer dobles y le voy a poner queso Oaxaca. Le ponemos la otra tortilla por encima. Miren, igual solamente los pueden hacer de una tortilla. Aquí tengo esta botella que compré y le puse aceite regular para ponerle aquí los taquitos y queden más doraditos. Vamos a poner la carne. Ahora sí, con cuidado, vamos a ir cerrando. Le pueden poner más grasita de la carne para que queden más rojitos. Y pues aquí ustedes deciden qué tan doraditos quieren sus tacos. Miren así, qué rico. Y ya pues les van sacando y les van poniendo cilantro, cebolla. Aquí ese taco ya está listo. Así con doble tortilla, miren el queso. Ya serví aquí mis tacos y también el consomé. Vamos a ponerle cilantro y cebolla. Le estoy poniendo cebolla morada, pero igual le pueden poner cebolla blanca. Le pueden poner la salsa de su preferencia, ya sea roja o verde. Pero en lo personal me gusta más la salsa macha para acompañar estas quesavirrias. Y esta receta de salsa macha ya la tengo aquí en el canal. Se las dejo en la descripción del video. Igual al consomé yo le pongo cilantro y cebolla. Un poquito de limón. Y me gusta agregarle un poquito de carne. Ya llegó el momento de probar estas quesavirrias, amigos. La boca se me está haciendo agua. Yo sí me voy a comer una de doble tortilla. Miren, ahí está el queso. Vamos a probarla así solita. Yo le puse un poquito de salsa macha. Ahí va. Salud por ustedes. No se queden con el antojo. Háganlas. Ahí va. Salud. Están pero bien ricas. En serio, esta receta les va a encantar. A pesar que le pusimos 10 chiles de árbol, no pico nada. Y no crean que porque le pusimos el chocolate, sabe al chocolate. No. El chocolate le da un sabor bien especial, muy rico. En verdad se los recomiendo bastante. Al momento que estén licuando los chiles, sí les va a dar ese olorcito a chocolate. Pero ya al momento de ponerle la carne y de poner todos los ingredientes, créanme que no tiene como el sabor intenso al chocolate. No. No vayan a pensar que están comiendo mole. Pero, sí les recomiendo mucho hacer esta nueva versión. Está súper buena. Miren. Así se mete aquí y para adentro. No anden comprando la birria en ningún lado. Háganlo en casa. Esta receta les va a encantar. Miren así y le soplan. Y le toman. Con esto uno se embarra todo. Pero vale la pena. La mejor. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si es no por aquí, te invito a que te suscribas, clicke a la campanita y dame muchos, pero muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, eh. Adiós y como muchas quesabirrias con un buen consomé, con un agua de horchata, de melón, una coquita bien fría, una cerveza, con lo que usted quiera, eh. Adiós.